Tiene la palabra el diputado Omar de Marchi. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Quiero, en realidad, pedirle permiso para ser políticamente incorrecto a esta hora. Porque, ¿sabe qué? Creo realmente que estamos legislando como si viviéramos en un país normal. Y como que todos formamos parte de una gran ficción, ajustando sintonía fina en cuestiones microeconómicas, como si allá afuera de este supuesto recinto, todo funcionara. Y todos sabemos que es mentira, todos sabemos que no es así, más bien todo lo contrario. Por eso la pregunta que se me ocurre que debemos hacernos en realidad en este momento es, más allá de esta ley y de otras, ¿alguien está dispuesto en serio a invertir en la Argentina en el marco de este contexto? No nos pueden pedir a ustedes, a nosotros, que actuemos el papel de ingenuos. No somos idiotas, ni nosotros, y mucho menos la inmensa mayoría de quienes están afuera de este, insisto, recinto virtual que esperemos que pronto termine y que volvamos a la normalidad. Hasta hace muy poco nos hacían elegir entre la vida o la economía. ¿Recuerda? Vida o economía. Buenos y malos. En realidad era mentira, no era ni vida ni economía. Era la agenda de la señora, era la impunidad, era la justicia lo que les interesaba. Han clausurado al Senado, señores. Lo han confundido. Sí puede ser aburrido, pero es cierto, por eso les duele. Han confundido el Senado de la Nación con uno de los hoteles del Calafate, señores. Donde los propios senadores... Les molesta, les duele, ¿no? El oído. Escuchen. No, no duele nada, es teatro. Escuchen. Mándales saludos a Pepe. Los senadores tienen que pedir permiso en el lobby del hotel para ver a la señora a sesionar. Están destruyendo lo poco que queda de su propio gobierno. Está erosionando la sensación. Y también me dijeron para ser presidente. Lo está vaciando. Los argentinos nos estamos hartando, señores. Los que tienen la suerte de tener un trabajo, porque ya están podridos del atropello y del abuso. Y los que no tienen esa suerte... ¿Ustedes creen, en serio, que con un subsidio a fin debe ser suficiente para satisfacer? No. El plato de comida. La dignidad de una persona. Hasta el compatriota más humilde les aseguro que sueña con tener condiciones para progresar y avanzar en la vida. No quieren ser un puntero político, señores. Dejen ya de hablar de pobreza y trabajar con la pobreza. Dejen de echarle la culpa a Macri, a la pandemia, al fondo, al no fondo. Que no hay condiciones para que haya inversión real en la Argentina. Y no como hoy ocurre, que las inversiones huyen a otros países. ¿Usted va a decirme a mí lo que yo tengo que decir, presidenta? ¿Usted tiene alguna consideración política? No tiene que estar recibiendo cursos de kirchnerismo acelerado. El presidente, señora presidenta, el presidente... Diputado de Iglesias, no estoy respetuoso, no estoy respetuoso. Debe asumir definitivamente la presidencia de este país y convocar a todas las fuerzas políticas a diseñar una hoja de lucha para colocar a este país en la ronda, en la senda de la normalidad. Y le digo a la vicepresidenta, no se van a llevar puesto este país. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos hijos de personas que se han robado el lobo para construir esta nación. Le pido por favor, presidenta, para que no les duelen dar los oídos. Redondeo. Mire, gobiernen con honestidad. Respeten las instituciones. Seamos amigos de los países democráticos. Parlemos el mérito y el esfuerzo. Respeten la propiedad privada, como al menos cuidan sus propios bienes. Con eso me conforme, y a la señora, a la señora, díganle que se le ponga a la noche. Que brinda cuentas de una vez por todas. Si tenemos algo de esto, el valor más importante que tiene cualquier nación, que es la confianza. Hablar de Macri. Muchas gracias, presidente. Diputados, a ver, yo les voy a pedir a todos que por favor, cuando otro diputado está en uso de la palabra, apaguen los micrófonos. Y le voy a pedir a los diputados que están en uso de la palabra, que por favor nos ajustemos al tema, si no se hace muy difícil seguir el debate y terminar con el debate de esta ley.